Muchas gracias a ti por venir a apoyar este evento tan importante, mi nombre es Vicente Soy Vicente Alcalde de la ciudad de Santana en California, les damos la bienvenida a todos los que quieran apoyar el evento y a los nazarines que van a bailar Un fuerte aplauso para todos que van a bailar hoy día Y un fuerte aplauso para el señor Chávez que hizo todo esto posible y que bueno que le estamos apoyando hoy día Gracias, gracias. Amor Rosa Palomita Amor Rosa Palomita ¿A quién te parió tan bonita? Ay, para mi compañerita Amor Rosa Palomita 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 ¡Dale tu sabor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia!